Bien, 4 y 42 minutos, este domingo falleció el señor Jacinto Peña, un transportista público que en el año 2002 fue víctima de la violencia fascista desatada durante el paro petrolero. El ministro para la comunicación y la información, Ernesto Villegas, asistió al acto velatorio en el estado de Aragua. Fuimos a verlo en vida, tuvimos ocasión de intercambiar con él, un hombre que no abrigaba odios, que lo que estaba era preocupado por su camionetica porque él quería volver a trabajar. Bueno, sobrevivió 10 años y su ejemplo está allí más vivo que nunca, recordándonos que el fascismo existe, que hay unos locos que conviven con nosotros. No son, por supuesto, la mayoría de la gente de oposición, que son gente también trabajadora, responsable, que quiere este país, pero hay una minoría, una minoría fascista, que es capaz de quemar a Jacinto y quemar al país completo, con tal en aquel entonces de salir de Chávez y ahora de salir de Maduro, que es al fin y al cabo lo mismo. Ellos lo que quieren es matar a Chávez, pero les tengo una mala noticia, que es que Chávez vive, la lucha sigue y Jacinto vive y la lucha sigue, porque Jacinto es el pueblo, son millones de Jacintos que no están dispuestos ni a dejarse quemar ni a dejar quemar el país. Yo invito a que le hagamos todas y todos un homenaje a Jacinto Peña y a través de él a todas y todos los hombres y mujeres que resistieron el paro de sabotaje petrolero hace 10 años y que se resisten hoy día a la fatalidad de la violencia, del golpe de Estado con el que están jugando algunos factores irracionales que creen que no lo salpicarían a ellos, que no tienen el corazón en la patria, que lo tienen en otro lado, porque cualquiera que tenga el corazón sembrado aquí estaría claro, convencido de que un escenario como ese no conviene a nadie, no conviene ningún venezolano, a través de Jacinto Peña se manifestó la máxima voluntad del pueblo venezolano de seguir remando hacia adelante, de seguir construyendo la patria y hoy nuestro homenaje es venir acá, decirle adiós a Jacinto, decirle a su familia que continuamos con ellos, pero sobre todo continuar con su ejemplo, no arredarnos, no amilanarnos ante la adversidad, así tengamos infinidad de problemas que todavía hay que resolver, continuemos en la lucha, sigamos el ejemplo de Jacinto, que en las peores circunstancias siguió adelante, se preocupó por su camionetica, por su medio de trabajo, por echar adelante a su familia, hagamos como él, hagamos como Chávez, hagamos como Jacinto, que viva Chávez, que viva Jacinto Peña.